Muy buenas tardes críticas del presidente de la Junta a la reforma laboral. Cree que es una muestra del desconcierto en el que se encuentra el gobierno y pide concreción porque ni siquiera se garantiza que esta sea la reforma definitiva. Feijó no comparte que se facilite el despido en lugar de apostar por la contratación. Tenemos un gobierno desconcertado que lo que produce son reformas laborales desconcertantes para las organizaciones sindicais, para las organizaciones empresariales y para el mercado laboral. Desde luego aún no comparto que objetivo fundamental de esta reforma se sea ampliar as facilidades de despido en un sexo a ampliar las facilidades de contratación. Prosiguen por lo demás las rondas de reuniones entre Partido Socialista y el resto de grupos con presencia en el Congreso. Izquierda Unida ya ha adelantado que votará en contra de la reforma. Convergencia y Unión se lo está pensando aunque también ha dicho que va a facilitar la tramitación parlamentaria. El resto de grupos ha dicho esto. Pues mire, hace tiempo distintos grupos parlamentarios en esta Cámara, incluido el Partido Popular, hemos puesto de manifiesto que el país así no aguanta dos años, que se necesita un liderazgo con credibilidad y que Zapatero no es el presidente del gobierno que se necesita normalmente, pero menos en tiempos de crisis. Esperemos hasta el martes, pero yo estoy segura de que tendremos apoyos suficientes. Hemos tenido sintonía en algunos puntos. Probablemente el Grupo Parlamentario Vasco fijará posición definitiva en relación con el Real Decreto Ley el próximo lunes. Valoración también de los sindicatos después de reunirse con los representantes de los partidos. El Secretario General de Comisiones Obreras ha ido más allá y ha anunciado que es necesario cambiar el gobierno. ¿También a Zapatero, al presidente? Bueno, eso ha dicho que lo tendrá que decidir el Partido Socialista. Yo creo que este gobierno está agotado. No estaría de acuerdo con que este país se encaminase a unas elecciones anticipadas, porque creo que en el escenario actual no es lo que mejor se corresponde con las necesidades del país, pero creo que el gobierno, para reorientar la política económica, la política social, necesita casi con toda seguridad, al menos yo estoy convencido, de otras personas. Dejamos a un lado de momento la reforma laboral. La Consellería de Educación arbitrará ayudas específicas para aquellos alumnos que tengan que cambiar los libros de texto. Como consecuencia de la aplicación del decreto del gallego, habrá escolares obligados a comprar nuevos libros por la modificación del idioma de algunas asignaturas. En algunos colegios esos cambios afectarán solo a una materia, pero en otros pueden verse afectadas hasta tres asignaturas. Los padres podrán pedir subvenciones. Un anuncio que coincide con la supresión por parte también de la Consellería de Educación de las aulas de inmersión en gallego para los escolares más pequeños. A partir del 1 de julio se activa en Galicia el Plan Verano 2010. Una operación de seguridad que se va a desarrollar en paralelo a la del Chacobeo. Los refuerzos estarán destinados sobre todo a la seguridad ciudadana y a la lucha contra incendios. Medidas que tienen que ver con la prevención de incendios, medidas que tienen que ver con la seguridad ciudadana en las distintas zonas turísticas, en la comunidad autónoma y en el municipio de España, medidas que tienen que ver con el desplazamiento de vehículos, tienen que ver con el tráfico, medidas que tienen que ver con la prevención de efectos por incrementos bruscos de temperatura o otro tipo de acción que tienen que ver con el medio ambiente. Y precisamente hablando del verano, hoy el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología ha anunciado que este será un poco más cálido de lo habitual, con unos dos grados más de temperatura. Lo que no sabemos aún es si esta tendencia afectará también de esa forma a Galicia. A nivel mundial, el mes de abril ha sido el más caluroso desde el año 1880, con una media de 14 grados y medio. Pues nada más, nos vamos. Dentro de 60 minutos, ya lo saben, tienen una nueva cita con las noticias contadas desde Galicia. Hasta luego.